Bueno, este es el tema de Rafael, que se llama Ave María. Espero que les guste. No me olvido, que mi beso, ni me acuerdo, ni me aceptan tus hojas a la cara. Es verdad que tu nombre no lo dijo desde mí, pero ahora yo, yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Oh, Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Tú sabes lo que yo quiero, y en todo lo que tengo, Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Te repito que nunca nos termine nuestro amor, nuestro amor. No hay como ganar aquellos llores que adornaban tu papilla. Pero al final, se volvían los papas por las noches para ti. No hay como ganar, cuantas veces en el capo, se reían, mis amigos, se reían, se reían, se reían, se reían. Ave María, Ave María, Ave María, escúchame, Ave María, Ave María. Ave María, te repito que nunca nos termine nuestro amor. Te repito que nunca nos termine nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor. Nuestro amor.